Hola mis chicos, estoy aquí otro lunes más para charlar con vosotros, así que bienvenidos y hoy voy a hacer un vídeo que vosotros mismos me habéis pedido, os dije si preferís que hiciera el vídeo de moda que tenía pensado, oh, contestar todas las preguntas que me hicisteis sobre mi trabajo y entonces como os apetecía más este, pues vuestros deseos son órdenes para mí y os voy a contar en base a las preguntas que me hicisteis, en qué consiste esto de ser blogger o influencer o como lo queráis llamar, cómo empecé, mi visión del asunto, así que nos vayáis porque empezamos ya Vamos a ir con la primera pregunta que fue de Anuki2 y me dijo Hola Natalia, me das mucha envidia por lo que se ve en las redes, pero ¿es tan bonito como parece? ¿O hay un gran esfuerzo detrás? Un beso pues, otro beso para ti Yo creo que las cosas sean bonitas y conlleven un esfuerzo no son cosas contrarias Sí, es el trabajo más bonito del mundo, por lo menos para mí Igual que yo que sé, a un veterinario pues le parecerá su trabajo lo más bonito del mundo o bueno, en general, cualquier trabajo vocacional yo creo que parece muy bonito al que lo hace, ¿no? ¿Hay un gran esfuerzo? Sí, claro que hay un gran esfuerzo Es como todo, muchas veces cuando no estamos dentro o hasta que no estamos dentro no nos damos cuenta del trabajo que hay detrás Siempre pongo este ejemplo, tú cuando vas a comer en un restaurante, comes un plato y dices ¡Ah, qué rico! ¡Buah, no me ha gustado! ¡Le faltaba algo! Pero muchas veces no te das cuenta, no valoras todo el trabajo A lo mejor que detrás de ese plato, pues que ha tenido que estar validándose dos días o no sé qué y han tenido que hacer a baja temperatura no sé cuántos y tal No te das cuenta realmente del trabajo que hay detrás de las cosas hasta que no te pones a hacerlas Vamos con la segunda pregunta, off the races, pregunta Además de ser bloguera, ¿te dedicas a algo más? ¿O has hecho de tu pasión una profesión? ¿Ves lo de ser bloguera como algo que pueda ser toda la vida? Muchos besis, pues muchos besis para ti también Hace muy poquito sí, solo era bloguera que conseguí hacer de mi pasión mi profesión Creo que somos unos desafortunados los que conseguimos hacer eso y yo estoy muy feliz Ahora mismo, por suerte, ya como las cosas han ido bien con el blog pues he podido formar un pequeño equipo que me ayuda a llevar todo y entonces sí que puedo dedicarme a otra cosa pero hasta hace muy poquito no podía porque no tenía tiempo Ahora sí que además hago trabajos como freelance para una agencia de comunicación y de marketing y me encanta también Y si lo veo para toda la vida, ¿por qué no? O sea, iremos viendo, yo no me cierro la puerta Creo que el blog puede ir evolucionando, igual que el público, igual que todo Entonces, pues... Y si no, pues tampoco me pasaría nada, ¿eh? Buscaría entre las otras muchas cosas que me gustan o a las que me gustaría dedicarme profesionalmente y apostaría por otra Lara2404 dice Mi pregunta es la siguiente Allá va, ¿cómo decidiste o de qué forma que querías dedicarte al mundo de la moda y al mundo de YouTube? Un beso muy fuerte, me alegra verte Bueno, pues todo esto la verdad es que empezó por pura casualidad Hace ya cinco años En aquel momento yo estaba muy frustrada porque había estudiado Derecho y Económicas y no me veía porque cuando elegí eso no tenía nada claro de lo que quería Dije, a tomar por saco, lo voy a intentar Me cambié de carrera, me puse a estudiar periodismo Y fue en aquel momento cuando además estaba la crisis, no había trabajo Y fue cuando pensé, bueno, como es tan difícil conseguir un trabajo en un medio Y hay tanta gente optando para cada puesto Voy a intentar hacer algo que no haga todo el mundo Entonces dije, bueno, creando mi propio blog Será una manera muy interesante de complementar mi currículum Y quizás cuando vaya a una entrevista Pues valoren eso y me cojan a mí antes que a otra Entonces pensé que me ayudaría a conseguir un trabajo No, no, no Nunca jamás se me ocurrió que esto pudiera ser un trabajo Alba Moon Blog dice Se te echaba de menos Gracias Me gustaría que hablases un poco de tus inicios en el mundo blogger Instagram y que dices algunos consejos a los que estamos empezando Muchas gracias Bueno, obviamente los inicios como en todo fueron duros Yo en aquel momento, como os he dicho, estaba estudiando en la uni periodismo Además trabajaba algunas tardes en Abercrombie Los fines de semana trabajaba en el Atlético de Madrid, en el Calderón Y aparte de todo eso, sacaba tiempo para editar el blog, para hacerme fotos Y una cosa que es muy importante al principio Que es ir a eventos, open days de agencias para hacer contactos, para que te vayan conociendo Publicar en algunas webs que había, bueno y que de hecho siga habiendo Para colgar tus looks y que la gente pues los vea Entonces pues fue muy duro porque, claro, yo tenía muy poco tiempo Y el primer año casi ni dormía para sacar tiempo para editar el blog Pero bueno, lo importante aquí y es un consejo que os doy es paciencia y esfuerzo Porque al final llega, tarda en llegar, pero al final llega Tened paciencia y luchar por lo que queréis porque mi experiencia es que se puede conseguir Alejandra Carnero dice No tenía ni idea de informática, esa es otra cosa que al principio fue muy dura Porque no tenía ni idea, ni de fotografía, ni de retoque, ni de informática, ni de redes sociales, de nada Entonces yo lo primero que tuve que hacer es aprender de todas esas cosas Ver un montón de tutoriales en Youtube, estudiar por mi cuenta Entonces, plantilla, dominio gratuito Y aprender por mí misma a programar para pues centrar las cosas tal Y diseñar un poco el blog, ¿no? Porque las plantillas siempre hay que tocarlas Y tuve que aprender La siguiente pregunta es de Trabanqueta Y dice ¿Cómo es un día en tu vida? Bueno, ya habla de que podría hacer un vídeo Pues aquí tienes el vídeo de trabajo Obviamente profesionalmente os voy a hablar Mis días se dividen en dos cosas O mis tareas, mejor dicho Por un lado el trabajo que hago de cara a mis redes A vosotros, a mis seguidores y todo Y por otro lado el trabajo que hago para las marcas Son dos cosas diferentes Entonces, de cara a mis redes ¿Qué hago? Pues pensar los looks Hacer un calendario de publicaciones Hacer las fotos Retocarlas, filtrarlas Hacer los posts en todas las redes Pensar el contenido de los vídeos ahora Desde que estoy en Youtube, que me encanta Y todas estas cosas, ¿no? Por otro lado está el trabajo que hacemos para las marcas Y aquí es donde entra el equipo que he conseguido formar Que primero está un chico Que es el que recepciona y filtra los emails Es que claro, ya millones de emails todos los días Eso ya es un trabajo en sí mismo O sea, estar todo el día pues Filtrando, leyendo, contestando emails Después de eso pasa a Uguis Bueno, tuve la suerte de que se quiso unir y apostar por mi proyecto personal Porque él es arquitecto Y cuando lo conocí pues quiso apoyarme y ayudarme Y bueno, aparte de ser la persona que me hace las fotos Que hace unos fotones que alucináis Hacer labores de representante de manager Luego ya todo el tema de facturas, contratos, tal Y yo, aparte de que os he contado antes Entonces pasa a Uguis Y Uguis valora las propuestas Como manager o representante Si cree que son interesantes o no Entonces nos reunimos él y yo Obviamente pasa en mi filtro Y yo digo, esto me mola, esto me mola Esta marca va conmigo Esto no tiene nada que ver conmigo Aunque Uguis ya lo sabe bastante Y a raíz de ahí, ¿qué hacemos? Hacemos una labor de agencia De decir, venga va, pues una vez que nos ha gustado esta marca ¿Qué podemos hacer con ella, no? ¿Cómo se nos ocurre algo chulo Que darle a la gente para que conozca esta marca O para dar publicidad a esta marca? Imaginaos que llega Zara Que eso es mentira porque ya sabéis que Zara no hace publicidad Pero imaginaos que mañana me escribe Zara Me dice, no Natalia, pues nos gusta tu estilo Tal cual, ¿qué podemos hacer para colaborar contigo? ¿Qué hacemos con Zara? Pues yo diría, vamos a ver Zara que tiene un montón de ropa Ya toda la gente lo conoce Alguna campaña viral o así tampoco es necesaria ¿Cómo podemos darle algo interesante a la gente relacionado con Zara? Y yo por ejemplo diría Pues como tiene una colección tan grande Ayudar a la gente a filtrar según su estilo sus necesidades Y a Zara le diría Pues mira, hemos pensado que sería muy chulo Hacer una serie de producciones En las que ayudemos a vuestros diferentes públicos A seleccionar los looks que mejor le van Por ejemplo 7 looks para ir al trabajo 7 looks para ir a la universidad 7 looks para salir de fiesta Entonces le diría a Zara Eso es guay Porque así ayudamos a la gente a seleccionar Lo que necesita y lo que le gusta Entonces pues eso sería por ejemplo Un ejemplo de cómo realizaríamos una acción ¿Que es publicidad? Sí ¿Eso quiere decir que a mi Zara no me gusta? No ¿Que porque me paguen no me gusta la ropa? No ¿Que porque me paguen es la única marca del mundo que me gusta? Y la única que llevaría? Tampoco Y me gusta muchísimo todo esto Porque es una manera nueva de hacer publicidad Y creo que por eso la gente desconfía o tal Pero para mi la publicidad integrada En la que se ofrece contenido Es algo bueno Es una buena noticia Antes solo era un anuncio Que te daba el coñazo Mientras veías tu serie favorita Y que no te interesaba Ahora las marcas están invirtiendo tiempo y dinero En hacer publicidad con contenido De tal manera que vosotros Podréis aprovecharos de ese contenido Que Zara estaría produciendo conmigo E invirtiendo su dinero Pues esta nueva forma de hacer publicidad A mi me encanta Y creo que es buena para todos Es buena para las marcas Y pues buena para el consumidor Y por último Pues me quedaría la parte de esta que os he dicho Que hago de freelance De agencia Que muchas veces ya me quedo A las 3 de la mañana Con los ojos rojos Diciendo Venga va Hay que presentar esto Tenemos una reunión la semana que viene Y tal Pues pensar campañas para otras marcas Que no tienen nada que ver conmigo Ni con el blog Ni para nada Claudia Moreno Y dice ¿Es fácil compaginar la vida Familia, amigos Con el trabajo? ¿Qué te dijo tu familia cuando empezaste? Besitos Pues besitos Claudia No, esa es una de las partes malas ¿No? Porque obviamente con todo lo que viajo Y bueno Los que hacéis freelance O tengáis vuestros propios negocios Me entenderéis Que no hay nada más peligroso Que no tener un horario Porque es que Yo puedo tener un martes por la mañana libre Sí Irme a la pelu Estupendo Pero luego igual estoy todo un fin de semana Currando hasta las mil O me voy de viaje Entonces es muy difícil Compaginar tu vida Con gente con horarios normales Digamos Y esa es una parte triste Pero bueno Yo sé que me quieren Y que lo entienden Pues espero Y que dijo mi familia Pues mira Eso es algo Que se me hizo muy duro Porque cuando yo empecé Hace 5 años Todo esto de los blogs De Youtube Tal No era tan normal Ni mi familia Ni mis amigos Entendían que yo hiciera eso Que dedicase tanto esfuerzo Tanto tiempo Mis horas de sueño A esto Mi madre por ejemplo Con toda su buena intención Y con amor de madre Me decía Pero para que haces esto Que te da el blog Dedícate a aprender alemán Que eso te va a venir mejor Para conseguir un trabajo Invierte tu tiempo En algo más productivo Todas estas cosas ¿No? Tus amigos Pero que narices haces Haciéndote fotos Tal Es normal que la gente No entienda las cosas Que no conoce Y que son nuevas Pero obviamente A día de hoy Me apoya muchísimo Y enseguida cambiaron el chip Cuando vieron que a mi me hacía feliz Y que bueno Pues que se me estaba dando bien Y ahora puedo contar con ellos Pues para todo Obviamente Y por último Voy a cerrar con esta pregunta De Sofix ¿Por qué empezaste con Youtube? Bueno pues Mucha gente Me acuerdo cuando empecé Que me decía Es por pasta No sé qué tal Os prometo A día de hoy No era ni un céntimo con Youtube Y no es de verdad Mi intención No No tenía nada que ver con el dinero Tenía que ver conmigo misma Que como os he dicho Antes y muchas veces El rollo este Blogger Me flipa Pero muchas veces pienso Que doy una imagen de mi Que está muy alejada De la realidad ¿No? O sea pienso que No sé Tanto postureo y tal Que es muy bonito Y me encanta la moda Y hacer fotones Y todo esto Pero por otro lado Sentía que estaba perdiendo Como parte de mi O que la gente podía tener Una imagen de mi Completamente diferente Entonces cuando No sé Conocía yo a veces A seguidoras Pero si eres normal Y yo claro que soy normal Lo que pasa que Me dedico a hacer fotos Y a viajar Y a hacer cosas Que la gente puede entender Que soy más No sé Más fría O más Pues eso Más diva Y no Y entonces por eso Quiero hacer youtube Porque lo que más me gusta Es hablar Y para quitarme esa imagen De blogger posturitas Espero que lo vaya consiguiendo Poco a poco Ya me lo decís vosotros Pues bueno Espero haberos resuelto Un poquito estas dudas Porque la verdad Es que Es un tema Que suscita Un montón de De preguntas De críticas De todo Yo he intentado Ser muy sincera Con vosotros Yo soy muy feliz Parece que te tienes Que sentir mal En este mundo Si eres feliz Y te va bien Yo lo siento Os animo A que luchéis Porque mi experiencia Es que se puede conseguir Que es verdad Que no es un cuento De no no Luchad por vuestras pasiones Y por vuestros sueños Que con un poco de suerte Porque la suerte También es necesaria Os va a ir bien Así que mis chicos Espero que esto os inspire Que os haya gustado Ya sabéis Me dais una manita Arriba Que eso me ayuda No olvidéis suscribiros Porque vengo con un vídeo Chulísimo La semana que viene Y os mando Muchos miles De besos Vloggers ¡Gracias!